Eso está increíble, las fachadas de las residencias están padrísimas, están muy coloridas, entonces eso hace que no esté triste el lugar. Tienen una cercanía padrísima a otro parquecito que hay afuera casi casi privado, sin embargo es público y pues como siempre tienen lo que es su seguridad con vigilancia de 24 horas y muchas muchas amenidades, juegos infantiles, no te vas a cansar de recorrer. Este es el modelo Acacia aquí en los Robles de Saquia, está súper bueno, tiene 127 de terreno y 146,45 de construcción, una distribución invidiable, vamos a que las vayas casi. Ya cuentan con lo que es una buena cisterna, espacio para dos autos muy cómodos, los acabados de la puerta y todos los anteriores son magníficos. La cocina está muy vasta, de hecho yo creo que aquí puede estar con un chef o algo así porque es muy amplia, muy muy amplia. Y los acabados como les decía, ahí lo podemos chicar cuando estemos en lo que es ya la toma de la decisión, pero vean que bonito también luce aquí al alto brillo con el color de este granito y este tipo de maderas. Tienes el medio baño aquí en medio, lo cual está súper cómodo. Por lo general, las barras de cocina siempre son como para dos manquitos, cuatro bancos caben aquí, o sea, señora barra, vean. Aquí puedes estar las navidades disfrutando y viendo cómo cocinan y tú. Vean que buenos espacios tiene el comedor, súper bien, estamos haciendo el chef, súper cómodo. Y la sala, increíble, muy buen espacio. Puedes poner una barra de pedimito como aquí lo tienen o puedes poner la pantalla. Por lo general hay muchos que les gusta tener pantallas en la sala comedor, yo soy uno de ellos, lo puedes hacer. El patio es muy amplio y tienes lo que es la parte de la lavandería aquí. Está súper bien, muy residencial. Ahora acompáñame a ver la segunda puerta. Este espacio de escalera es súper amplio, vean qué bonitos lavados. Check-in al PIN, check-in al PRO. Otro espacio de sala de televisión o de juegos. Las recámaras secundarias increíblemente amplias, vean el ejemplo de las dos virtuales. Muy buen espacio de clóset. Lo que es la parte de lavamanos afuera y el baño con unos acabados impresionantes. Miren qué bonito, me trae muy buenos recuerdos. Y me veo muy padre. Aquí puedes iniciar o continuar tu vida. Está bien padre esta casa. Y la joya, la Master Bedroom. Sin olvidarnos de este recibidor de aquí. Tipo closet de mi acoso. Los ventanales son magníficos. Esto tiene una muy buena característica. 5 size, súper sobrado. Pero muy sobrado. 6 size, súper sobrado. Walking closet o closet, como podrían verlo. O vestidor, pero cerrado. Que por lo general a muchos les gusta que esté cerrado. Que no esté abierto para que no guarde polvo o olores. Lo que es la parte de su ropa. Y el baño completo. Lo de tener lavamanos afuera es muy buena idea. Y aquí está. Sigan visitándonos en este padre canal que es Raúl Inmobiliaria. Llámale a Raúl. Déjanos un like. Suscríbete si nos haces favor. Y 4427042431. Llámale a Raúl. Raúl Inmobiliaria.